Y los jueces de la segunda sala de la Cámara Penal de Santiago ratificaron la prisión preventiva en contra del exalcalde médico de Licea Almedio acusado de cometer actos de tortura, barbarie, violencia de género y agresión sexual contra 12 de sus pacientes. La decisión del tribunal fue en respuesta a la solicitud de variación de la prisión preventiva que el pasado mes de enero se dictó en contra de Lenín Quesada Fernández, el exalcalde y médico que conforme los testimonios de sus víctimas las anestesió para agredirlas sexualmente. Teresa Morel, representante legal de las víctimas de 20 y 23 años de edad, reiteró su denuncia del acoso que reciben las querellantes por parte de personas allegadas al imputado para que desistan de la acusación.